Orale, 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 sos pinches pendejos, la arroba anciana... ¿Qué? ¿Nos aclaramos? No, vamos a Zoco, ¿no? Ahí, a Zócalo, la parada. Los que venían dos, tenemos cuatro caminos. Xavi, ¿quién dibujó esto? Nos encontramos en el Palacio Nacional, construido en 1523, sobre las ruinas del antiguo palacio, el ceca de Moctezuma. Debe ser el Parlamento y aquí vemos el cuadro de Diego Rivera, donde representa la historia de México. Quintana en 1925, con diferentes episodios de la historia. Esto es muy bonito, es muy rojo, esto es muy rojo. Gabriel, ¿quieres que te echemos unas monedas? Tenemos ahí el cura con la prostituta. ¿Dónde? Justo ahí, mostrando las tetas. A ver, mira, ¿dónde está? Ah, ahí, ahí, ahí. Las ragas y las hubies, que a muchas paradas del metro. Me molaría filmar una de esas, ¿eh? A muchas paradas del metro de Moscú. No sé, conservarán mosaicos de cosas como estas y esto, es una pasada. Es que era muy típico en esa época. Es una pasada de arroba. ¿Qué pasa, eh? Qué irónico es que el partido en el club, gracias. Con un chofe de lujo. ¿Qué pasa, Tempo? ¿Qué pasa? No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Buenas. Buenas. Esto es para ver el remox, aunque no pueda ver. Muy enferma. Un tequila chiquito, ¿no? Un tequila de un chupito. Muchas gracias. ¿Qué están bebiendo? Baby Rebors Baby Rebors Estamos bebiendo mezcal con refresco y con Javier ¿Él es gay? ¿Cómo fue? El amigo de los güeritos matando güeros no, defendiendo güeros Defendiendo nazis ¡Wow, super bien! Así pues, estamos en México Jugando a Tato ¿Qué bebes Gabriel? ¿Cerveza? Corona Mega Eso es para mujeres creo Aquí se bebe mezcal Mezcal en botellita de plástico ¡Dale, dale, dale! ¡Sangre de Zeus! ¡Dale, dale! ¡No le tomo! ¡Tomaya! ¡Tomaya! ¡Eso es premio! ¡Eso es premio! ¡Eso es premio! ¡Eso es premio! ¡No, no mames! Botella de vidrio ¡Ah, güey! Tú veniste a hacerle acá pareja, ¿no? Para matar Morelito Sí, estoy buscando gente para mi clan De hecho, más para acá Estamos aquí después del show con Angélica y Paco Los compañeros del Papo el placer ¿Qué tal? Que nos han llevado a un sitio de quesadillas, ¿no? Que abren así, güey No jodas No, no ¿Qué nos aconsejas? ¿De qué? ¿De qué hay? Este... ¿De pollo? De pollo De pollo, de... Ay, no sé, güey Pregútenle a ella De chicharro De chicharro De chicharrón, güey De nopales, güey ¿De qué? De nopales ¿Qué es nopales? ¿Qué es nopales? Estos son los nopales, güey Ven, ven, ven Estos son los nopales, güey ¡Eso explica! Son unos cactus Los planos Sí De tripa también hay, ¿no? Sí De tripa también hay, ¿no? Ahora sí, la de hongos con queso, su salsa